Descantar este corrido a dos hombres que mataron Sin tenerles compasión milmente los torturaron Y a muertos con un carro por encima les pasaron En la colonia El Palmito la ciudad fue Culiacán Andaba Francisco López, también Francisco Beltrán Ella no se imaginaba que los iban a matar Francisco López tenía unas cuentas atrasadas Había matado derecho al que le robó a su amada Pero Francisco Beltrán no tenía culpa de nada Otro día los encontraron al amanecer El día tenía las tripas de fuera y un perro se las comía Y unos momentos después llegaba la policía Con la banda sinaloense los fueron a sepultar Y dos madrecitas lloran sin poderes de consolar Por sus hijos adorados que ahorita en el cielo están Ya con esta me despido Y les digo en mi cantar Que las malas compañías Nada bueno han de dejar Lo digo por el corrido No se les vaya a olvidar Nada más abrí la voz La boca que ya estaba por casarme Y la gente que es curiosa Termino por preguntarme Al saber quién es la novia Ya querían desanimarme Dicen que eres algo ciega Pero no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa No para tirar al blanco Cuando no me esposa Cuando no me vean me tientas Pa' que sepas por dónde ando A mí los chismes Me vienen flojos Y no me importa lo que digan Y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie me podrá alejar de ti Y no te obliga chiquita Que estando bien con Dios Los santos valen un cero a la izquierda Sí señor Por ahí dicen que eres flaca Eso ya me lo sabía Al cabo es que no te quiero Pa' poner carnicería Si quisiera una gordita Sé que me la conseguía Me dijeron que estás prieta Y que no te voy a mirar Yo tengo mucho dinero Y te mando a aniquilar Para que relampagues Y te vea la oscuridad A mí los chismes Me vienen flojos Y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie me podrá alejar de ti Te haré el eco de ti Préndale mi alma Sin verte Sin oírte Y sin hablarte A cada instante Intentaré Por olvidarte Porque es Un imposible Nuestro amor Como quitarle el brillo A las estrellas Como impedir que corra El ancho río Vamos a negar Que sufre El pecho mío Vamos a borrar De mi alma Esta pasión Y que viva la victoria Y que viva el puro Pero que viva bien lejos Sí, señor Tal vez El cruel destino Nos condena Viviendo Viviendo Que me olvides Tengo miedo Mi corazón Me dice Ya no puedo No puedo No puedo Mis angustias Soportar ¿Cómo quitarle el brillo A las estrellas? ¿Cómo impedir que corra El ancho río? El ancho río ¿Cómo negar Que sufre El pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma Esta pasión? Tengo el alma enamorada Nomás de pensar Corazón De soñarme noche a noche Dueño de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada Muy bien Si me das Te da tu vida Yo te la doy también Tengo el alma enamorada Nomás de pensar Corazón De soñarme noche a noche Dueño de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada A mí bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Dí 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 si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Dí Dí si no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti Morirá por ti Te vas a matar No me niegues tu mirada Porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada A ti te quiere más Y yo no sé si no hay otro amor Y yo no sé si tú me quieras Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Me vas a matar No me niegues tu mirada No me niegues tu mirada Porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada A ti te quiere más Dí 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 si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Dí Dí si no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti Es cantar este corrido A dos hombres que mataron Sin tenerles compasión Milmente los torturaron Y a muertos con un carro Por encima les pasaron En la colonia El Palmito La ciudad fue Culiacán Andaba Francisco López También Francisco Beltrán Ella no se imaginaba Que los iban a matar Francisco López tenía Unas vueltas atrasadas Había matado derecho Al que le robó a su amada Pero Francisco Beltrán No tenía culpa de nada Otro día los encontraron Al amanecer el día Tenían las tripas de fuera Y un perro se las comía Y unos momentos después Llegaba la policía Con la banda Con la banda Sinaloense Los fueron a sepultar Y dos madrecitas lloran Sin poderes de consolar Por sus hijos adorados Que ahorita en el cielo Que ahorita en el cielo está Ya con esta me delpido Y les digo en mi cantar Que las malas compañías Nada bueno Nada bueno ha de dejar Lo digo por el corrido No se les vaya a olvidar Nada más saber Yo abrí la boca Que ya estaba por casarme Y la gente que es curiosa Terminó por preguntarme Al saber quién es la novia Ya querían desanimarme Dicen que eres algo ciega Pero no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa No para tirar al blanco Cuando no me veas me tientas Pa' que se fue por donde ando A mí los chismes Me vienen flojos Y no me importa Lo que digan por ahí Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie Me podrá alejar de ti Y no te obligas chiquita Que estando bien con Dios Los santos valen un cero A la izquierda Sí señor Por ahí dicen que eres flaca Eso ya me lo sabía Alcabozque no te quiero Pa' poner carnicería Si quisiera una gordita Sé que me la conseguía Me dijeron que estás prieta Y que no te voy a mirar Yo tengo mucho dinero Y te mando a aniquilar Para que relampagues Y te vea la oscuridad A mí los chismes Me vienen flojos Y no me importa Lo que digan por ahí Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie Me podrá alejar de ti Te haré lejos de ti Prenda de mi alma Sin verte Sin oírte Y sin hablarte A cada instante A cada instante Intentaré Por olvidarte Porque es un imposible Nuestro amor Como quitarle el brillo A las estrellas Como impedir que corra El ancho río Como negar que sufre El pecho mío Como borrar Como borrar de mi alma Esta pasión Y que viva la victoria Y puro pero que viva Bien lejos Sí señor Tal vez Tal vez El cruel destino Nos condena Mi bien De que me olvides Tengo miedo Mi corazón Me dice Ya no puedo No puedo Mis angustias Soportar Como quitarle el brillo A las estrellas Como impedir que corra El ancho río Como negar Que sufre El pecho mío Como borrar de mi alma Esta pasión Tengo el alma enamorada Nomás de pensar El corazón De soñarme noche a noche Deñeo de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada Muy bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Tengo el alma enamorada Nomás de pensar El corazón De soñarme noche a noche Dueño de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada Mi bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Dí, 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 si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Dí, 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 si no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti Yo no sé si tú me quieras Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Si me dejas esperando Me vas a matar No me niegues tu mirada Porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada A ti te quiere más Dí, 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 si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Dí, dí, si no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti Dí, 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 si no hay otro amor No me en el 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 amor Amén. 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 Amén.